Nací en una mañana, cuando el sol brillaba, lleno de emoción. Yo soy el alma del solero, soy la inspiración de todo buen rumbero. Nací con sangre caliente, para que la gente me vuelva a mi bailar. Y cuando me llamaron, todo se alborotó. Se llenaron de alegría, cuando nací yo. Se llenaron de alegría, cuando nací yo. Nací en una mañana, cuando el sol brillaba, lleno de emoción. Yo soy el alma del solero, soy la inspiración de todo buen rumbero. Nací con sangre caliente, para que la gente me vuelva a mi bailar. Y cuando me llamaron, todo se alborotó. Se llenaron de alegría, cuando nací yo. Se llenaron de alegría, cuando nací yo. Se llenaron de alegría, cuando nací yo. Mi bonito Guaguaco, mamá. Nací con sangre caliente, y mi nombre es Guaguaco. Hoy soy hermano del crucito, amigo del chivo, primo hermano del chivo. Y mi nombre es Guaguaco, mamá. Nací con sangre caliente, y mi nombre es Guaguaco. Nací con sangre caliente, y mi nombre es Guaguaco. Nací con sangre caliente, y mi nombre es Guaguaco. Nací con sangre caliente, y mi nombre es Guaguaco. Nací con sangre caliente, y mi nombre es Guaguaco. Nací, con sangre caliente, y mi nombre es Guaguaco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esto no es bolerón y tampoco, tampoco es un danzón. Y mi nombre es Huehuacón. El secreto fue tu mamá, te suena su tambor. Y mi nombre es Huehuacón, nací con sangre caliente. Y mi nombre es Huehuacón. Nací con sangre caliente. Y mi nombre es Huehuacón. Y cuando me llamaron, todo se alborotó. Se llenaron de alegría cuando nací yo. Se llenaron de alegría cuando nací yo.